La noche del pasado domingo y en menos de dos horas, en distintos puntos del municipio de Tangancícuaro, fueron asesinados a balazos dos hombres. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan ambos hechos. Con relación al primer suceso, se pudo establecer que vecinos de la comunidad indígena de Patamban, reportado en 911, que sobre las calles Hidalgo y Corregidora, se encontraba una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego. Elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y paramédicos de protección civil se movilizaron al lugar donde localizaron sin vida a David R., de 32 años de edad, domiciliado en dicha población. Posteriormente, habitantes de la colonia La Antorcha también pidieron la presencia de las corporaciones de seguridad, ya que sobre la plaza principal se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Agentes de la Policía Municipal y Policía Michoacán se trasladaron al lugar donde una persona les indicó que dentro de una vivienda había un hombre tirado y herido. Enseguida llegaron también paramédicos de protección civil, quienes al intentar brindar los primeros auxilios, a Armando L., alias La Chilera, de 50 años de edad, se percataron que había perecido. En ambos casos acudieron peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen para emprender las averiguaciones respectivas, asimismo los cadáveres. Fueron canalizados a las instalaciones del Servicio Américo Forense para la práctica de la necropsia de rigor.